Después de casi 15 años de espera, Los Increíbles 2 llegaron a las salas de cine. Para unos fue una excelente película, para otros fue innecesaria. En este video hablaremos de sus pros y contras de Los Increíbles 2, si realmente merecieron una secuela o no. Sin nada más ni nada menos, mi nombre es Alejandro y esto es... García Vlogs. Bienvenidos. Para comenzar, la película inicia en un excelente momento. Inicia exactamente donde terminó la primera y eso es un gran punto a favor, pues todos nos quedamos con las ganas de saber qué pasaba después que el subterráneo apareciera. Otro punto que en lo personal me gustó bastante es que inicié la película desde una perspectiva diferente, es decir, desde el ángulo de Tony, el amigo de Violeta. Tiene escenas de acción bastante épicas, bastante increíbles, así como el soundtrack clásico de Los Increíbles que viene desde 2004 que es bastante bueno, o sea, es la nostalgia. Otra cosa que hay que mencionar es la animación. La verdad es que la animación se nota muy diferente a la de 2004, pues con los avances que ha habido tecnológicamente, la animación se ve mucho más realista y tiene más detalles, ¿no? Podemos observar que los rasgos faciales están más detallados, la ropa se ve mucho más realista y admitémoslo. Todo el mundo quería ver una película decente de Los Increíbles, pues para esperar tanto tiempo teníamos que esperar algo bueno. Y exactamente eso es lo que nos entregó Pixar, una película bastante bien desarrollada que, si bien en algún momento se parece la trama a la primera película, o el cambio de roles de papel entre Mr. Increíble y Elastigirl, la verdad es que no se siente nada mala. Sientes que es una película de superhéroes un tanto diferente a las que estamos acostumbrados, pues tenemos un bebé que tiene 17 mil poderes, y aún así no te llega a aburrir en ningún momento, pues a pesar de que sientes que exageran un poco en los poderes, y en momentos sigues a preguntar, ¿cómo demonios llegó a conseguir tantos poderes este bebé? ¿De dónde salieron? La verdad es que realmente no importa, Jack-Jack viene siendo como el Baby Groot de Guardias de la Galaxia Vol. 2. Sirve para relajar la trama en los momentos más tensos, pues en ningún momento la sientes pesada o forzada. Sientes que todo fluye de una manera bastante buena, bastante normal, bastante casual realmente. Ahora, en cuanto al villano, el subterráneo debería haber merecido un poco más de protagonismo, digo, esperamos 14 años para ver un enfrentamiento digno entre los increíbles y el subterráneo. Y terminó saliendo nada más 5 minutos y después se fue y ya jamás volveremos a saber de él probablemente. El verdadero villano termina siendo el raptapantalla, que, oh, sorpresa, ¿quién iba a decirlo que iba a ser la persona que está detrás de todo? O algo así, digo, En mi opinión, la verdad es que yo esperaba que iba a ser Winston Davor, pero no, resultó siendo Evelyn Davor, quien diría, la hermana. Y sí, la verdad es que lo veía venir, muy, muy, muy en el fondo. Sabía que iba a terminar siendo uno de esos dos, pero la verdad yo sospechaba más por Winston. Pues la verdad, se me hacía un poco raro que estuviera ofreciendo ayuda para sacar a los supers de lo ilegal. Yo decía, les está poniendo una trampa o algo así. La verdad es que del villano no hay mucho que comentar, simplemente era una persona que se encubría tras un chico repartidor de pizzas que, pobrecillo, fue a prisión. La gran pregunta es, a ver, ¿lo sacaron después de que fue a la cárcel y se dieron cuenta quién era? ¿Lo sacaron de la cárcel o realmente se quedó ahí? Porque llevar una pizza fría, no lo veo como delito. Digo, a mí a cada rato me quedan frías, si no, los repartidores ya serían en la cárcel. En conclusión, es una película hecha por Disney y Pixar que es bastante entretenida, que si bien pasamos 14 años de espera para ver una secuela digna, esta película realmente cumple con las expectativas de todo el público, o al menos de la gran mayoría. Pues al menos en mi caso cumplió todas mis expectativas, pues realmente, cuando vi el primer avance, pensé que iba a ser basada exactamente en Jack-Jack. Y yo dije, no, la verdad, no tiene mucho caso verla. Pero ya cuando te vas adentrando más, te das cuenta que no es una película sobre Jack-Jack, es una película en general sobre la familia Park, que se enfrenta a un nuevo problema, para tratar de hacer a los super legales. Personajes como Frozono, Rick Dicker, Edna Moda, sus cameos, todos esos pequeños personajes que aparecen por unos momentos, la verdad es que te alegran la trama, pues te hace una nostalgia verlos. Tiene esos momentos muy curiosos, de mucha risa, como la pelea entre Jack-Jack y el mapache. Tiene momentos de bastante suspenso, como los momentos finales de la película, cuando el barco está a punto de estrellarse. Tiene esos momentos felices, cuando la familia se reconcilia. Y momentos épicos, como la familia reuniéndose para hacer una batalla más. Pixar se esforzó bastante para hacer una buena película, y lo que conseguimos no fue una buena película. Fue una increíble película. Esto es todo mi opinión, muchas gracias por ver el video, suscríbete al canal si te ha gustado, dale un buen like, comenta si te gustó la película, me gustaría leerla en la caja de los comentarios. Y antes de que te vayas, te invito a que participes en el sorteo, que está abierto en este momento, así que puedes ir a participar, te dejo el link aquí abajo en la descripción, o bien en la tarjetita que aparece al final del video. Mi nombre es Alejandro, y nos vemos en la próxima. Nos vemos, chao, chao. Un villano tramazado de color morado.